Veti murratia la garruna tata valla pan Veti va que baila aquí en la garruna tata valla pan Veti murratia la garruna tata valla pan Veti va que baila aquí en la garruna tata valla pan Destronada, baila que nava No tan ninguno aquel loco loco arregla Destronada, baila que nava No tan ninguno aquel loco loco arregla